Hola que tal nuevamente con otras recetas fácil y sencilla en nuestra sección de estampas cocina y sabor hazlo todo hoy vamos a hablar de la papa vamos a hacer una rica ensalada de papa capresa con tomate seco es una receta fácil y sencilla la papa es otro ingrediente muy versátil imagínense todo lo que se puede hacer con papas sopas ensaladas papas fritas bueno como acompañante y hoy les voy a hacer una sabrosa y fácil ensalada capresa pero con tomate seco vean los ingredientes tenemos la papa que la papa lo que hacemos es que la picamos con la piel en rebanadas y la ponemos a hervir en agua con sal tenemos entonces queso mozzarella de búfala tomate seco que ya viene en aceite le vamos a poner albahaca picadita y que vamos a hacer un pesto una salsa pesto es muy fácil para una taza de albahaca es fresca ponemos una taza de aceite en la licuadora tres dientes de ajo sal y un poquito de pimienta y trituramos así formamos una salsa pesto pero esa salsa la vamos a mezclar con un poquito de mayonesa para aderezar nuestra ensalada vean bien paso a paso como es ponemos en un plato las papitas en el fondo ya picadas y hervidas ponemos nuestras papas ya rebanadas con la piel esto viene siendo como un plato personal e individual que más vamos a hacer entonces picamos nuestro queso nuestro queso mozzarella que lo tenemos aquí picado y vamos a intercalar queso y papa que eso y papas vean bien el queso mozzarella esta vez es de búfala y la intercalamos entre cada papa y que vamos a hacer ahora pues entonces ahora vamos a poner otro de los ingredientes más importantes tomate seco el tomate seco es muy rico lo picamos en tiritas y pues pero ponemos también a nuestra ensalada que estamos preparando recuerden una ensalada de papa capresa con tomate seco estamos paso a paso ponemos nuestros tomaticos para darle vida y color y sabor y entonces cómo la vamos a sazonar muy fácil primero le vamos a poner un poquitico de aceite por encima nuestra ensalada para hidratarla un poquitico de aceite y después vamos le ponemos unas hojitas de albahaca fresca picadita para darle un toque verde a nuestra ensalada y con que la vamos a acompañar con un aderezo muy rico vamos entonces a mezclar un poco de pesto con mayonesa la mezclamos bien y vamos entonces a poner a un lado nuestra vinagreta para la presentación ponemos nuestra ensalada que ya está lista de tomate seco con mozarella y nuestra vinagreta a un lado como verán es una ensalada fácil de preparar con papas con tomate seco con queso mozarella y un aderezo de mayonesa bueno también les tengo hoy con papas otra ensalada fácil y sencilla una ensalada de papas con camarones con aguacate todo picadito en cuadritos la papa la hierven la pelan esta vez en cuadritos sin la piel la ponen a hervir en agua con sal y cuando la escurren la ponen a enfriar y le pican trocitos de aguacate y camarones y rellenan su aguacate y va con una salsa rosada mayonesa salsa de tomate un toque de salsa inglesa limón y sal aquí tienen otra ensalada rica con papas me despido pues con mis dos ensaladas la ensalada capresa de papa con queso tomate seco y con una aderezo de mayonesa con pesto y la otra ensalada de papa con camarones aguacate y un aderezo de salsa rosada hasta la próxima hazlo tú y